Hola, acá les enseñaré cómo hacer una casa más avanzada para supervivencia. Acá vamos. Los materiales que necesitaremos serán tronco de roble, roca, panel de cristal, madera de roble. Eso es lo que está lo que es. Tendremos que rodear con roca. Tendremos la cejita y ponemos los troncos. Por toda la casa. No se escapan, acá cae dando las escaleras. Así, les tiene que quedar X. Una X. Con un zapato, todavía. Ahora acá ponemos un zapo. Haremos de 4. De 5. El ave cubano, ponemoslo, coкамpe, Lloyd, y otro. Batemos el apetito de la cara de la crema de rola de rocicita. Acá llaves de roda le voyways de roca. Tendremos un nuevo prof Cape de ropa. Ya le voy a pagar explotar las escaleras. Y lo voy a pagar el palco. Esta parte no lo tapamos porque acá irán las carreteras de tres huesos. Acá lo mismo que esta, acá no se puede poner, acá están con madera de roble. No se puede poner, acá están con madera de roble. Ahora agarraremos escaleras de madera de robo. No se puede poner, acá están con madera de robo. No se puede poner, acá están con madera de robo. Acá ponemos troncos de roble. Ahora lo que toca hacer es hacer el techo a esta altura. Vuelvo cuando esté todo el techo de esto. Hasta ahora. Acá estamos. Se va a tener todo el techo. Ahora hacemos las patas. Ahora vamos a poner la pata. Bueno, ¿eh? Hay que poner cuatro, cuatro o tres. Tres troncos. En vez de poner la pata. la cara mal y 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 así es y y ahora agarramos losas de roca como dicen anteriores historiales y las ponemos por alrededor a estas esquinas el bloque mas arriba y 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 ahora agarramos agarramos hilo lo ponemos y lo colocamos allá abajo una vez voy a agregar un y 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 hasta la próxima